buenos días mis amigos los saluda cocinando y más con don jose aquí por esta mañana estamos haciendo unos blanquillitos con chorizo como ven ahí huevos con chorizo típicos chorizos y con huevo y típica comida almuerzo mexicano muchas gracias a todos mis suscriptores sigan suscribiendo y dame like para que yo siga haciendo estos vídeos y ustedes vean lo que hacemos ustedes también lo pueden hacer son cuatro blanquillitos y van a estar bien bien suavecitos y los frígitos el chorizo frígito así como está mire así como lo ve nada de quemadito ni nada el centavito va a quedar con disuelta todo el sabor porque ya cuando se pone oscuro ya ya pierde el sabor porque se empieza a poner un poquito más amargo pero así como está está excelentemente bien amigos gracias amigos pues suscribirse a mi canal cocinando y más con don jose y a mi nuevo canal de todo un poco con don jose muchas gracias mis amigos suscríbanse y denme like para que sigamos subiendo estos vídeos y vean lo que hacemos y si también lo puedan ver lo pueden hacer muchas gracias mis amigos nos vemos en el próximo vídeo bye bye